La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Alberto Castro, acusado de posesión de drogas, hecho registrado en la comunidad Los Mina del Aguacate de Arenoso, provincia Duarte. A su llegada al tribunal y ser abordado por los medios, Castro asegura esas sustancias controladas no eran de su pertenencia. Yo soy inocente, vieja te sabe, yo no vendo droga, yo no vendo droga, nunca he vendido droga, en el crucero en Congo. Al preventivo le fue ocupada la cantidad de 105 gramos de cocaína y 145 de marihuana. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.